Ahora amigos nos encontramos en la avenida Revolución Estamos yendo a hacer unas compras Justamente al mercado Juan de Lasco Alvarado Que se encuentra en el cruce de la avenida Marietegui Con la avenida Mariano Pastor Sevilla La ruta C Vemos los negocios Vemos lo que es Colegio Fe y Alegría lo han pintado Los exteriores Colegio Fe y Alegría número 17 Llegamos a lo que es la avenida José Carlos Marietegui Hay algunas movilidades ¿No? ¿No? y 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